A continuación vas a ver goles increíbles, remates de ensueño y movimientos sublimes. Roby Van Persie fue uno de los depredadores más espectaculares del fútbol, con el balón era un artista y dentro del área, un auténtico asesino. El neerlandés era problemático, pero pese a eso, lo adoraron en muchos estadios. Roby era muy extraño, un 9 anárquico, capaz de anotar los goles más bonitos de la historia. Pero pese a ser uno de los mejores goleadores del fútbol, tuvo muy mala suerte y conquistó muy pocos títulos. Atento, porque conocerás la historia de Van Persie, el artista del gol. Roby Van Persie nació en la ciudad de Rotterdam, en agosto de 1983. En la escuela era un niño muy problemático, y muchas veces lo expulsaban de clase, pero a él eso no le preocupaba, ya que así tenía más tiempo para jugar al fútbol. Van Persie era uno de los niños que más le gustaba el fútbol, y su interés por aprender hizo que a la edad de 5 años se uniera al Excelsior, un pequeño club de la ciudad. Era rápido y fuerte, desde sus inicios ya fue delantero centro, anotó muchos goles y ganó premios. Esto hizo que a la edad de 16 años, el Feyenoord decidiera incorporarlo a sus categorías inferiores. Allí jugó de media punta, y volvería a ser de los mejores. Su visión de juego era increíble, físicamente era superior a sus compañeros, y levantó mucha expectación en el club. Los halagos de la gente llegaron a los oídos de Van Marwijk, entrenador del primer equipo, que no dudó en darle la oportunidad al joven Van Persie. De esta forma, en febrero de 2002, y con tan solo 18 años, Roby debutaba con el primer equipo. Allí jugó como media punta, y rápidamente enamoró a los aficionados. Esa temporada disputó 17 partidos, y fue titular en la final de la Copa de la UEFA, que disputaron frente al Borussia Dortmund. Aquel partido era muy importante, donde tras un buen juego del equipo, lograría vencer por 3-2, conquistando de esta forma, su primer título como profesional. Pero las alegrías no terminaron ahí, sino que al finalizar la temporada, le entregaron el premio al mejor jugador joven del país. Tras su primera gran temporada con el Feyenoord, rápidamente se dieron cuenta de que era una joven promesa, así que le hicieron su primer contrato como profesional. Su historia con el Feyenoord se alargaría dos años más, pero lo que le ocurrió allí fue muy extraño. Pese a venir de conquistar la UEFA, el equipo se vino abajo. No conquistaron ningún título durante esas dos temporadas, y pese a que Van Persie jugaba muy bien, la afición no estaba contenta con sus jugadores. Esto trajo problemas, y al finalizar su segunda temporada, Roby tuvo una discusión muy fuerte con su entrenador Van Marwyk. Esto hizo que su tercera temporada allí no fuera muy buena, tan solo anotó 6 goles, y la relación con su entrenador estaba totalmente rota. Esto hizo que el club tuviera que decidir entre uno y otro, así que en verano de 2004, y tras tres temporadas con el Feyenoord, el club decidió venderlo. El Arsenal llevaba tiempo siguiéndolo, necesitaban un relevo para Bergkamp, así que en mayo de 2004, los Gunners pagaron 5 millones de euros para hacerse con él. Desde pequeño, a Roby le encantaba el club, y estaba encantadísimo de jugar allí. Llegaba a Londres con el aval de haber logrado 21 goles en 76 partidos con el Feyenoord. A pesar de eso, empezó como suplente de José Antonio Reyes por la banda derecha. A nivel de títulos, su primera temporada en Inglaterra empezó muy bien, ya que conquistaron la Community Shield y la FA Cup. Ya en su segunda temporada como Gane, tuvo más minutos, anotó 8 goles, y hizo una gran temporada. Pese a eso, no lograron conquistar ningún título. En Liga quedaron cuartos, pero el Batacazo llegó en Champions, donde perderían la final por 2-1, frente al FC Barcelona. En aquella final Roby no jugó ni un minuto, pero la decepción fue la misma. Tras dos buenas temporadas con el Arsenal, en verano de 2006, cumpliría el sueño de cualquier niño, representar a su país en una Copa del Mundo. Van Basten decidió convocarle, y se unió a jugadores como Van Nistelrooy y Arjen Robben. El equipo era muy joven, tenían talento, pero poca veteranía, y esto hizo que tras una buena fase de grupos, cayeran eliminados en octavos por 1-0, ante la Portugal de Cristiano Ronaldo. Tras su primera Copa del Mundo, Roby disputaría su tercera temporada como gane, y su nivel goleador alcanzaría otro nivel. Pasó a jugar de delantero-centro, tenía más protagonismo en el equipo, y esto hizo que el neerlandés explotara a su máximo nivel. En la del 2007, Thierry Henry se marchaba al Barça, y esto hizo que Van Persie se convirtiera en la máxima estrella del equipo. Roby permaneció tras cuatro temporadas con el Arsenal, pero en ninguna de ellas logró conquistar ningún título. La época dorada del club ya había terminado, y pese a anotar 131 goles y repartir 55 asistencias como gane, no estaba feliz. Durante esas ocho temporadas con el Arsenal, se había convertido en el ídolo indiscutible de la afición, y había llegado a ser el capitán del equipo. Parecía una historia de amor perfecta e interminable, pero acabó de repente, cuando Roby se dio cuenta de que quizás nunca alcanzaría ningún título importante con el Arsenal. Tan solo había conquistado dos títulos desde que llegó, y quería saborear las mieles del éxito antes de que fuera demasiado tarde. Ya tenía 29 años, así que en verano de 2012, tras anotar 30 goles en una temporada y convertirse en el máximo goleador de la Premier, le pidió al club que le dejaran marchar. El neerlandés estaba en su mejor momento, así que el Arsenal decidió venderlo para sacar el máximo dinero posible. Grandes clubes de Europa quisieron ficharlo, pero finalmente fue el Manchester de Ferguson el que se hizo con sus servicios, pagando unos 30 millones de euros. Pero antes de recordar su paso por Old Trafford, debemos retroceder dos años, concretamente al verano de 2010, y es que este fue el más importante de la carrera de Van Persie. Ese verano disputaría su segundo mundial con los Países Bajos, el de Sudáfrica. Llegaban en un gran momento, sus estrellas estaban en la edad perfecta, y fase a fase fueron superando a sus rivales. Tras vencer a Eslovaquia en octavos, a Brasil en cuartos, y a Uruguay en semis, se plantaron en la final ante España. Ese era el partido más importante de su carrera, pero lamentablemente no pudo llevarse el triunfo. El partido estuvo muy guanado, pero el gol en la prórroga de Iniesta impidió que Roby tocara el cielo. Tras ese Mundial jugaría dos temporadas más con el Arsenal, hasta llegar al momento en el que estamos ahora mismo, agosto de 2012. Una vez en Manchester, la primera decisión que tomó Roby fue una demostración de sus intenciones y carácter ganador. Escogió lucir el número 20, porque quería ayudar al United a conseguir su título de liga número 20, y la relación entre la afición y Van Persie no pudo ir mejor. Ese año anotó 26 goles, y logró conquistar lo que prometió, la Premier League. Además de eso, conquistó el premio al máximo goleador de la liga, por segundo año consecutivo, algo que a los 25 años de la competición tan solo han conseguido 4 delanteros. Tras esa gran temporada, el rendimiento de Van Persie bajó bastante, ya tenía 30 años, aunque aún tuvo tiempo de adornar su hoja de servicios con una Community Shield y con una veintena de goles más. Tras su segunda temporada en el Trafford, acudiría a su tercer y último Mundial con la Orange, el de Brasil. Estaba ante su última oportunidad de conquistar un Mundial con su país, y fue a por todas. Anotó goles increíbles, y jugó muy bien, pero lamentablemente, volverían a quedarse con la mire en los labios. Esta vez cayeron en semifinales y por penaltis, ante la Argentina de Leo Messi. Tras esa decepción, Robin regresaría a Manchester para disputar su tercera temporada como Red Devil, pero allí ya bajó todavía más el nivel. Tan solo anotó 10 goles, así que se dio cuenta de que ya no podía competir a su máximo nivel, y decidió poner fin a su etapa en el Trafford. De esta forma, en verano de 2015, Robin puso fin a una etapa de 11 años en el fútbol británico, y apostó por emprender una nueva aventura en el Fenerbahçe Turcu. Allí continuó marcando goles, y siguió dejándose ver en competiciones europeas, pero al sentirse lejos de casa, fue calando en él. Así que tras permanecer dos temporadas en Turquía, y anotar 41 goles, Robin regresó a casa. En su día, se marchó del Feyenoord de malas formas, así que quería regresar para hacer bien las cosas. Allí permaneció tras dos temporadas, donde anotó 21 goles, y logró conquistar dos títulos, la Copa, y la Supercopa de los Países Bajos. Al finalizar la temporada del 2018-2019, Roby decidió colgar las botas. Ya tenía 35 años, así que tras 18 temporadas como futbolista, decidió poner su arte a descansar. La Copa de los Países Bajos.